Noviembre 17. Buscar el bien ajeno. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. 2 Samuel 1, 17. Lectura adicional recomendada. 1 Samuel 26. No debemos obviar los mandatos de Dios para disculparnos. Por el contrario, siendo plenamente conscientes de que condena toda venganza, estamos obligados a aborrecerla. Cuando estemos tentados a ceder, acudamos raudamente a Dios, que controló a su siervo David y le otorgó la gracia para dominar esas violentas pasiones, que podían haber encendido en su alma el odio y la actitud hacia Saúl. Esa es la primera idea de este texto. En segundo lugar, sirva David como lección para buscar el bien común de aquellos con los que vivimos. Busquemos mantener y preservar la paz en nuestra comunidad, para que nuestro beneficio o nuestra pérdida personales no nos influyan al enfrentarnos a cuestiones relacionadas con el bien público. No debemos preocuparnos de nosotros mismos, sino de los demás. David nos da ejemplo en esto. Debido a que era un hombre frágil como nosotros, los sentimientos humanos no le eran ajenos y sus experiencias eran similares a las nuestras. No obstante, antepuso otras cosas a sus preocupaciones personales. No eran nada comparadas con la salvación y la protección del pueblo de Israel. Ese es el motivo de que se lamentara por Saúl. Quizá resulte extraño a primera vista, pero está claro que el ferviente celo de David por el bienestar del pueblo sobre el que Dios le había puesto como rey le hacía olvidar todo lo demás. Luchó, pues, contra sí mismo y se cometió a la voluntad de Dios al proclamar las características positivas de Saúl. En cuanto a resto, es indudable que la lamentación aquí documentada se proclamó por toda la nación, para que todos comprendieran que David no estaba separado del pueblo de Israel. Le tomarían como un miembro fiel, reconociendo que siempre se había desvelado por el bienestar y la seguridad del pueblo y que ese seguía siendo su objetivo. Meditación. Nuestras luchas personales no debieran afectar a nuestro comportamiento en el seno de la comunidad, dado que debemos contribuir a su salud y no producir un efecto negativo sobre ella. ¿En qué áreas de tu vida antepones tu bienestar ante quienes te rodean? Así, pide a Dios gracia para arrepentirte en estas áreas, de tal manera que le pongas a él en primer lugar, a los demás en el segundo y a ti mismo en el tercero en todas las áreas de la vida. Noviembre 17 Debido que el pecado va más allá de sólo un mal comportamiento, el intentar ser mejores no es una solución, sólo la gracia que transforma los corazones puede rescatarnos. Existe una diferencia entre la persona que es llevada por la desilusión a una reforma personal y la persona que es conducida por la culpa a una confesión sincera. Creo que generalmente confundimos las dos. La primera persona cree en la fuerza personal y en la posibilidad de salvarse a sí misma, mientras que la segunda ha dejado su propia justicia y clama por la ayuda de alguien más. Una se levanta en la mañana pensando que lo hará mejor hoy, pero la otra comienza el día con una súplica por gracia. Una se enfoca en un cambio en el comportamiento y la otra confiesa su corazón errante. Una afirma tener el poder para un cambio personal, mientras que la otra sabe que necesita recibir fuerza para la batalla. Una debe aferrarse a la posibilidad de la reforma personal, pero la otra ha abandonado esa esperanza y ha corrido a Dios en busca de ayuda. La reforma personal basada en uno mismo y la penitencia que le sigue es totalmente opuesta a la confesión sincera con el arrepentimiento que le sigue. Las personas que admiten que lo que han hecho está mal y que inmediatamente hacen planes para mejorar, involuntariamente niegan lo que el Evangelio de Jesucristo dice sobre ellas, sobre cómo es que el verdadero cambio sucede y dónde podemos encontrar ayuda. Lo que ha omitido o rechazado es la confesión. Cuando confiesas tus pecados a Dios, no sólo admites que has pecado, no, también confiesas que no tienes poder para librarte del pecado que has confesado. La verdadera confesión siempre combina el admitir el error con una súplica por ayuda. Entonces el corazón, animado por el perdón y la presencia de Jesús, anhela vivir de una nueva y mejor manera, arrepentimiento. Una persona que manifiesta un reconocimiento del mal solamente con base en sí misma se atribuye el poder para mejorar y se entrega a actos aparentemente espirituales de penitencia, los cuales le hacen sentir mejor sobre sí misma y sobre su capacidad para mejorar, pero mientras reconoce su pecado. No existe verticalidad en lo que hace. Me refiero a que no hay una confesión hacia Dios. No hay reconocimiento de su desesperada necesidad de ser rescatada y no hay arrepentimiento que sea motivado por un corazón lleno de gratitud y alabanza a él. Es una manera de lidiar con el pecado de yo me puedo salvar a mí mismo. Y es más preponderante en la iglesia de Jesucristo de lo que nos imaginamos. Nunca resulta en cambio duradero. Nunca produce humildad protectora y preventiva en los corazones. Nunca estimula un mayor servicio y adoración al Salvador. Simplemente no funciona. Si tuvieras el poder de cambiar sin la ayuda de Dios, Jesús no tendría que haber venido. Toda la historia del Evangelio y la Escritura es una historia de personas desesperadamente atrapadas en el pecado y que no tiene esperanza de no ser con la gracia rescatadora del Redentor. Cuando tu pecado sea revelado hoy, ¿cuál de estos dos caminos seguirás? Para profundizar y ser orientado en Lucas 15, 1 al 10.